Acabé por llorar mi desgracia, abrazado a tu cama vacía, y besando en silencio la almohada, donde tu como niño dormía. Tus recuerdos quedaron pegados, en el cuarto de nuestros amores, una foto, una cruz y un rosario, y hasta un ramo marchito de flores. Me da miedo pensar en mi suerte, hoy que ya no te tengo en mis brazos, nunca supe aprender a quererte, ni a saber soportar mis fracasos. Hice hacer de tu vida mi reino, y al final solo he sido un tirano, te arrastré sin quererlo al abismo, y tu amor se me fue de las manos. La distancia ha quebrado mi orgullo, y en pedazos deshizo mi vida, me dejaste un profundo vacío, que jamás llenaré mientras viva. Me da miedo pensar en mi suerte, hoy que ya no te tengo en mis brazos, nunca supe aprender a quererte, y a saber soportar mis fracasos. No tienes que decir que no me quieres, lo adivino en tus ojos al mirar, no sé ni en qué papel estoy quedando, dañando mi pobre corazón, viviendo a la sombra del recuerdo, de un cariño que un día me diste tú, de un amor que se pega como llena, que se lleve en el alma aunque lo quiera, pero tengo que arrancarlo aunque me muera. Pero te tengo que olvidar, te debo de olvidar si lo prefieres, y así no tienes que mentir, ni puedes ya fingir que no me quieres. Si te hace tiempo adiviné, que nuestro gran amor murió. Pero te tengo que olvidar, te debo de olvidar si lo prefieres, y así no tienes que mentir, ni puedes ya fingir que no me quieres. Y ya hace tiempo adiviné, que nuestro gran amor murió. Si es que te sientes triste, si de ti se han olvidado, si tu amor fue traicionado, no llores más. Cada día la vida empieza, y un día tocará tu puerta, quien te traiga flores nuevas con gran pasión. Y tú habrás de olvidar tus penas, sentirás cosas bellas y buenas, que traerán alegrías, que traerán alegría de nuevo a tu corazón. Pero enamórate, y tu vida será diferente, será mejor. Sentirás felicidad, algo que conseguirás, algo que solo tendrás, si en tu vida hay amor. Y si quieres ser yo, quien te quiera con pasión, y en tus manos ponga un sol, que ilumine nuestro amor. Pero enamórate, y tu vida será diferente, será mejor. Y si quieres ser yo, quien te quiera con pasión, y en tus manos ponga un sol, que ilumine nuestro amor. Todo lo mejor de ti, siempre, siempre es de mí. Y todas, todas esas cosas, han sido las más hermosas. Si mi cielo es algo gris, me lo haces iluminar con tu amor. Si algo bueno hay en mí, es que lo aprendí de ti. Tu alegría contagiosa, tu alma buena y bondadosa, tu paciencia y comprensión, cuando en mí hay desolación. Sé que si he de fracasar, tu amor me ha de hacer triunfar, siempre tú. Tengo lo mejor de ti, corazón, nadie me lo quitará. Ya jamás crecería de mí sin ti, corazón, no lo quiero imaginar. Tengo lo mejor de ti, corazón, nadie me lo quitará. Ya jamás crecería de mí sin ti, corazón, no lo quiero imaginar. Ya jamás tengo lo mejor de ti, corazón. Eso sí que no, ya no vuelvo más contigo. Te perdono lo vivido, lo pasado ya pasó. Eso sí que no, cada quien por su camino decidiste tu destino. Decidiste tu destino al burlarte de mi amor. Ya sufrí bastante por tu cruel traición, fueron mil puñales en mi corazón. Ya sufrí bastante por tu cruel traición, fueron mil puñales en mi corazón. Y a pesar de todo yo logré vivir, y hoy se te hace fácil regresar a mí. Eso sí que no, cada quien por su camino decidiste tu destino. Decidiste tu destino al burlarte de mi amor. Ya sufrí bastante por tu cruel traición, fueron mil puñales en mi corazón. Y a pesar de todo yo logré vivir, y hoy se te hace fácil regresar a mí. Eso sí que no, cada quien por su camino decidiste tu destino. Decidiste tu destino al burlarte de mi amor, al burlarte de mi amor. Y a pesar de todo yo logré vivir. Bien recuerdo tu carita, y también tu vocecita. Cuando me dijiste papi, ya no vuelvas a tomar. Además tu me dijiste, ya no tengo zapatitos. Cómprame los papacitos, ya llegó la navidad. Pero yo siendo un borracho, y con mi vicio maldito, derroché todo el dinero. Otra vez volví a tomar. Oh mi lindo pequeñito, me porté como un cobarde. Zapatitos me pediste, y no te quise comprar. Hoy me dicen en el barrio, que pidiendo zapatitos. Una tarde tu moriste, en aquella vecindad. Oh mi lindo pequeñito, pido a Dios que me perdone. Si tan solo eras un ángel, un pedazo de mi ser. Nunca te hice ni un cariño, nunca te tomé en mis brazos. Como pude ser tan bajo, como pude ser tan cruel. Mas ya no seré cobarde, cuidaré a tus hermanitos. Amaré mucho a tu madre, y mi cruz la llevaré. Y la historia de mi vida, llevaré por donde vaya. Aunque solo sea un emblema, de tristeza y de dolor. Y si voy por ahí llorando, y preguntan que le pasa. Les diré que fue la causa, aquel maldito licor. Y la historia de mi vida, llevaré por donde vaya. Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí. Tú, que me diste sueños y me diste paz. Y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo, no sé si te busqué, por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente, te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío de mi vida es, como quisiera volver a empezar. Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. Y ahora que estoy solo, en el silencio de mi cuarto vacío. Recordando todas nuestras cosas. Nuestro primero, nuestros primeros. Nuestras primeras carencias. Y tu tristeza. No, no pienses nunca que yo te mentí. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado no sé que te amé. Hoy, en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar. Volverme a enamorar, volverme a enamorar, a enamorar. Yo no quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti. Hoy, 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 hoy. Detrás de un falso orgullo, a veces ocultamos, un corazón que muere, prisionero de amor. Hay veces que llevamos, cruelmente atar el alma, al triste sufrimiento, de callar tantas cosas, que nos deja el amor. Por eso quiero yo gritar en mi canción, que cada día pienso mucho más en ti. Nunca no sé cómo callar esta pasión, que me naciera el primer día que te vi. Que por la calle veo tu sombra junto a mí, cada latido me parece que es tu voz. Y no hay palabra que pronuncies sin sentir, esa costumbre de acordarme de tu amor. Por eso quiero yo gritar en mi canción. Que cada día pienso mucho más en ti, que yo no sé cómo callar esta pasión. Que me naciera el primer día que te vi, que por la calle veo tu sombra junto a mí. Cada latido me parece que es tu voz, y no hay palabra que pronuncies sin sentir, esa costumbre de acordarme de tu amor. La latido me parece que es tu voz, y no hay palabra que pronuncies sin sentir, esa costumbre de acordarme de tu amor. ¿Cómo se te fue a olvidar? ¿Cómo se te fue a olvidar aquella calle en que vivimos, donde los dos juntos crecimos, y que fuimos tan amigos, hasta que el amor llegó? ¿Cómo se te fue a olvidar? ¿Cómo se te fue a olvidar? ¿Cómo se te fue a olvidar aquella tarde en que me hiciste un juramento, con la promesa de amor, que fue sellada con la caricia de un beso? Y sin embargo ahora voy, sin la presencia de tu sombra, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu voz, ¿cómo se te fue a olvidar? Que mi cariño es algo grande, es amor incomparable, ¿cómo se te fue a olvidar? ¿Cómo se te fue a olvidar? ¿Cómo se te fue a olvidar aquella tarde en que me hiciste un juramento, con la promesa de amor, que fue sellada con la caricia de un beso? Y sin embargo ahora voy, sin la presencia de tu sombra, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu voz, ¿cómo se te fue a olvidar? Que mi cariño es algo grande, es amor incomparable, ¿cómo se te fue a olvidar? Me pides casi un imposible a como soy, mi amor es alguien que nació para querer, insuficiente me parece tu razón, Despierta al fin, el gladiador que llevo en mí, y no me importa contra quién te va a luchar, si es un fantasma en tu recuerdo, ¿qué más da? Perder por diez, me da lo mismo que por cien, después de haber estado cerca de tu piel Mi amor es algo más que un simple vendaval, y tú eres alguien a quien yo deseo amar Alguien que quiere como yo, no es alguien más, soy un velero, que sin ti no puede anclar Y yo te reto a que conozcas a este amor, a que descubras este alguien que soy yo Y si con todo no adome y en tu razón, no es necesario que lo digas, yo me voy Mi amor es algo más que un simple vendaval, y tú eres alguien a quien yo deseo amar Alguien que quiere como yo, no es alguien más, soy un velero, que sin ti no puede anclar Y yo te reto a que conozcas a este amor, a que descubras este alguien que soy yo Y si con todo no adome y en tu razón, no es necesario que lo digas, yo me voy Y si con todo no adome y en tu razón, no es necesario que lo digas, yo me voy Ve y cuenta por doquier, que un día te dejé, y que mi amor por ti se convirtió en cenizas Que nunca volveré, que casi te olvidé, que al tiempo que partí, tus lágrimas vertidas Acúsame de ser un loco soñador, y cuéntales también que yo me fui alejando Acúsame de haber dejado tu querer, sin importarme ya que tú vivas orando Acúsame de haber querido darte yo la gloria, de saborear mil veces mil la miel de cada aurora Acúsame de haber acumulado la ternura, para llenar a tiempo los resquicios de tus dudas Acúsame también de soportar a fuerza de hombre, la llena y sin sabor de tus engaños y traiciones Acúsame también de soportar a fuerza de hombres Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo, y haber dejado en ti lo más hermoso de mis sueños Acúsame también de soportar a fuerza de hombres, la llena y sin sabor de tus engaños y traiciones Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo, y haber dejado en ti lo más hermoso de mis sueños Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo, y haber dejado en ti lo más hermoso de mis sueños Acúsame de haberte sido fiel por tanto tiempo, y haber dejado en ti lo más hermoso de mis sueños El día que por primera vez te vi, luché incansablemente por no amarte Pues supe en ese instante que por ti, la paz de mi existencia iba a perderse Pero todo fue inútil porque tú, no sé qué hiciste para enamorarme Yo no quería tenerte en mi pensar, y aunque puse toda mi voluntad Finalmente acabé por adorarte Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños Aun sabiendo que ya en tu existir, tus sentimientos ya tenían su dueño Hoy nada puedo hacer para evitar caer hasta el fondo de un abismo El único culpable he sido yo Por no entender a tiempo que tu amor Siempre sería en mi vida un espejismo Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños Aun sabiendo que ya en tu existir, tus sentimientos ya tenían su dueño Hoy nada puedo hacer para evitar caer hasta el fondo de un abismo Hoy nada puedo hacer para evitar caer hasta el fondo de un abismo El único culpable he sido yo Por no entender a tiempo que tu amor Siempre sería en mi vida un espejismo Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños Y me entregué completamente a ti, y te hice parte del fondo de un abismo Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños